¡Vamos! 1.500 euros en juego. ¡Vamos a comenzar! Bueno, y hoy nos acompañan, atención, Daniel Díguez, Silvia Pantoja, Naim Tomás, Mar Montoro, Nacho García y Paloma Lago. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Os tengo que decir, espero... La ola ya. Espero que no sea así todo el programa. No habéis parado de hablar ahí detrás. No habéis parado. Daniel, ¿y tú el primero? Vamos a tope. Vivimos al límite aquí. Cineman Sinfónico. Cineman Sinfónico. ¿Esto qué es? Cuéntamelo. Esto es un concierto maravilloso que está guionizado por Gabriel Olivares con el guión de Daniel S, que es del Club de la Comedia. Y nada, es un show con 20 músicos, una sinfónica de 20 músicos, 20 niños en el Teatro Príncipe Pío. Uno de los niños eres tú. Y uno de los niños soy yo. Y mi hijo, Galileo. ¿Qué me dices? Que por primera vez canta conmigo una canción. Sí, sí. Y además el nombre es Galileo. Galileo, dices. Promete Galileo, ¿eh? Sí, promete, ¿eh? Tiene un ángel el tío, no veas. Qué bueno. Y estamos ahí. En octubre volvemos otra vez. Lo hicimos solo para hacer tres, cuatro conciertos. Ha triunfado. Va muchísima gente. Las críticas son tremendas. Y a partir de octubre vamos a hacer otros conciertos como Teatro Fijo. Lo tenemos. Qué bien. Silvia Pantoja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mucho tiempo sin verte, ¿no? Es verdad, es verdad. Estamos igual de niños, como Daniel. Bueno, Daniel parece que tiene 25 o 30 años. Este niño nunca envejece, ¿eh? Sí, sí. Mira, como tú y como yo. Que es el nombre de tu canción, ¿no? De tu single, ¿no? Sí, así es. Un single muy refresquito. Muy refresquito, ya empiezo. Ya me está traicionando la mente. Y nada, la gente lo está bailando mucho en TikTok y está muy gracioso. Bueno, está muy gracioso. Nine Thomas, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Tú estás girando, además? Yo estoy girando como un tropo, vamos. Como, como. Sí. En un espectáculo musical que es tributo a los Backstreet Boys. Eso es una de las cosas en las que estoy. Es un tributo a los Backstreet Boys, los cuales, bueno, pues es un espectáculo. El de los 80 y 90 también. 80 y 90 y la verdad es que estoy en varias cosas, moviéndome bastante. Bueno, como Mar Montoro, que ya sabéis, presentadora, colaboradora, además, está en el programa, colabora en el programa Juntos de Telemadrid. La conocemos por la tele y por la radio. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí, que hacía mucho tiempo que no te veía, así que me hace mucha ilusión. Es verdad, es verdad. Hemos compartido un micrófono radiofónico. Sí, sí, muchas horas. Y Nacho. Estoy muy feliz. Nacho García. Estoy entre Mar y Paloma, que parezco el que no se enteró de que era una boda ibicenca. Yo te hago, es el único que no va de blanco. Monologista. Esto, mira, estoy mayor. ¿Cómo que estoy mayor? Sí, estoy mayor es el nombre de mi espectáculo en el Palacio de la Prensa, he callado. Y estoy mayor. Es ironía, ¿no? No, hago soniquetes. Cuando me levanto de la silla, cuando me regalan aceite de oliva, me parece un regalo cojonudo. Esas cosas son ya de tener cierta edad. Sí, un amigo mío dice, ¿sabes que eres mayor cuando al sentarte haces ruido? Claro. Pues fíjate, yo estoy tan mayor que hago ese ruido normal mientras camino. Voy caminando y hago... Me queda gustísimo. Y Paloma Lago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un beso a ti, Jaime. Y a todos los que nos ven, qué ilusión estar otra vez en Atrápame. Y, por cierto, que te quiero hablar un poquito de mi sobrino, Nico. Ah, pero porque te apetece. Porque, bueno, como habláis de niños, pues digo yo, mi sobrino que tiene 13 años y lleva desde los 6 jugando al fútbol federado, le acaba de fichar el Racing de Ferrol. O sea, que me da a mí que va a ser un Messi de la vida o a lo mejor Iker Casillas, que a mí también me encanta. No me importaría, ¿ves? Pues sí, sí. Es que las nuevas generaciones vienen con tal... Mira, nos van a dar una patada así de... Eso es. Seguro, de fútbol. Una patada buena de fútbol, es verdad. ¿Le contamos lo de Iker Casillas ya o dejamos que se acaban? Está muy bien la tertulia, pero ya sabéis a qué habéis venido. Sí, a sufrir. Bueno, a sufrir, a sufrir. Os tengo que decir que en esta primera prueba vais a calentar un poco. No vais a sufrir mucho porque nadie va a ser eliminado. Aquí lo importante es conseguir el máximo número de respuestas acertadas, ¿de acuerdo? Y siempre pensando en el reloj, en el cronómetro. Bueno, Daniel, tú te lo conoces, te lo sabes. Yo me lo conozco y lo hice bastante mal la última vez. ¡Hombre, no! Pero ese no es el espíritu... Bueno, sí, en ese momento lo fue. Por eso ahora he venido a... Has venido a por la revista del espíritu. Vamos a ver cómo sale. ¿Qué parece? Atención. Venga. ¿Preparado? No. Venga, pues eso es lo que quiero. Tiempo. ¿Qué mes del año es octubre? ¿El décimo o el undécimo? El décimo. Correcto. ¿Qué día de octubre se celebra el Día de la Hispanidad? El 22. No, el 12 de octubre. ¿En qué ciudad alemana se celebra el Oktoberfest? ¿Munich o Berlín? Múnich. Correcto. ¿Quién dirigió la película Múnich en 2005? ¿Spielberg o Almodóvar? Spielberg. Correcto. Termina el chiste. Se abre el telón y se ve a un chino tocando un arpa. ¿Cómo se llama el protagonista de la película? Arpa Gedón. No, arpa chino. Has estado cerca. ¿Qué personaje interpretaba Alpa Chino en El Padrino? ¿Michael Corleone o Al Capone? Al Capone. No, Michael Corleone. ¿Qué dice? ¿Corleone es un pueblo de Italia o un tipo de león que tiene cuernos? Un pueblo de Italia. Correcto. ¿Cuál de estas dos islas pertenece a Italia? ¿Córtega o Cerdeña? Tiempo. Cerdeña. Tiempo. Pero correcto. Te la doy por buena. Venga, va. Te la doy por buena. Muy bien. Oye, bien. Bueno, está mejor que el otro día. Bien, y has estado incluso a punto de darme el chiste correctamente. Silvia, tu turno. Madre mía. ¿Por qué pones esa carita? Porque me quiero ir ya. ¿Por qué pones esa carita? Porque me pongo muy nerviosa. Muy nerviosa. No pasa nada. Silvia Pantoja. Silvia Pantoja. Silvia Pantoja. A ver si la ponéis más nerviosa. Chivármela, chivármela. ¿Vale, chivármela o no? Mira, vamos a hacer una cosa. A ti lo que te gusta es cantar. A mí sí. Pero también estoy muy nervioso. Porque ahora has estado nervioso. Pero entonces me dejas sin armas. Si me dejas sin armas. Cantas un poco, te relajas. ¿Vale? Entonas un poco. Y luego te hago las preguntas, ¿te parece? Bueno, a ver. Porque sería peor preguntarte y luego hacerte cantar. Así que, ¿te parece? Venga. A ver, que te canto. Venga. O te canto el single, ¿no? Para que... Hombre, claro. Que es muy tonto. Pero tenéis que bailar conmigo. Es muy bonito. Le dice, como tú y como yo. Nadie tiene magia, como tú y como yo. Le hablas con la mirada, como tú y como yo. Y se devora el alma, como tú y como yo. Como tú y como yo. Así. Muy bonito. Luego lo recuerdo. Muy bien. Bueno, mejor. ¿Te sientes mejor? No. Pues como tú y como yo sabemos, ahora te tengo que preguntar. Vale. ¿Te parece? Qué tan facilita. Venga, vamos allá. Tiempo. Termina el dicho popular. Del cerdo se aprovecha todo hasta los... Andares. Correcto. ¿Verdadero o falso? En Zamora hay un pueblo llamado Puercas. Verdadero. Correcto. ¿Verdadero o falso? En Burgos hay un pueblo llamado Chope Pork. Falso. Es correcto. ¿En qué comunidad autónoma está la provincia de Burgos? ¿Ah? ¿Qué? Castilla y León. ¿Qué comida es típica de Burgos? ¿La morcilla o la lasaña? La morcilla. Correcto. ¿Cuál es la isla más grande del archipiélago Balear? No sé. En Mallorca. ¿La sierra de Tramontana está en Mallorca o en Menorca? ¿Me la puedes repetir, por favor? ¿La sierra de Tramontana está en Mallorca o en Menorca? Mallorca. ¿En qué ciudad nació Rafa Nadal? ¿Palma de Mallorca o Manacor? Palma de Mallorca. No, Manacor. Sigue la letra. ¿Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el...? Avión. Correcto. ¿Cuál es la...? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Madre mía con Mallorca, eh. Es que es muy bonita Mallorca. Tienes que ir a Mallorca. Tienes que ir más a Mallorca. Lo estamos pasando peor los que no tenemos que contestar, porque estamos viendo que nos toca a nosotros después y estamos... Es como si llegara a la ola, ¿no? ¿Veis que va llegando? Es peor esto, ¿eh? Me acuerdo todos que dices, bueno, pues yo estas las sabía, pero no sabes lo que te va a tocar a ti. Luego cuando uno está... Y estoy acojonado ahora. Bueno, tranquilo. Vamos. Vale, porque yo se lo voy chivando. Ya sé, geografía fatal. Vamos, venga. Bueno, la hay. ¿Sí? Tu turno. Vamos allá. Tiempo. ¿Cuál es la isla más grande de las Canarias, Tenerife o La Gomera? Tenerife. Correcto. ¿Dónde está el Parque Nacional de Garajonay? En Tenerife o La Gomera. En La Gomera. Correcto. ¿En qué océano están las Islas Canarias? Atlántico. Correcto. ¿Cuál es la ciudad más poblada de la República Popular China, Pekín o Shanghái? Shanghái. Correcto. Cuando decimos que algo está en la conchinchina, ¿es que está muy lejos o muy cerca? Muy lejos. Correcto. Según el chiste, ¿cómo se dice pelo sucio en chino? Chin champú. ¿Cuál de las dos nació en Madrid, Lola Índigo o Rosalía? Lola Índigo. Correcto. ¿Cuál de las dos canta la niña de la escuela, Lola Índigo o Aitana? Lola Índigo. Correcto. ¿A qué edad empiezan los niños la educación primaria, a los 6 o a los 10? A los 6. Correcto. Suma 6 más 3 y después multiplícalo por 8. Tiempo. ¡Uf! Tiempo. Oye, este es un crack. ¿Cuánto has dicho? 72. Muy preparada. Es muy bien. Muy bien. Eras bueno en matemáticas, ¿eh? No, era de letras, pero el cálculo mental se me da bien. Pues te la doy por buena, oye. ¡Oh! Por rápido, por rápido, eso está muy bien. Mar está petando, ¿eh? Cuidao, ¿eh? Mar está petando. Bueno, Mar. Cuidao que ha llegado el último. Cuidao que ha llegado el último y mira. Mar, no... Qué mal rato. No vale de nada llorar o tirarte en el suelo para calear. Estas son mías. No puedo. Prepárate. No, no. Es que las de ellos me las sé todas, pero las mías no voy a dar ni una. Bueno. Suele pasar. Escucha atentamente y tú tranquila. Vale. Mira, mira. Atención. Tiempo. En 1972 se celebraron unos Juegos Olímpicos o no. Sí. Correcto. ¿Verdadero o falso? En Pradena, Segovia, existe la calle de los Gorrones. Verdadero. Correcto. ¿Verdadero o falso? En Almería existe la calle del No Llevo Suelto. Verdadero. No, falso. ¿El Cabo de Gata está en Almería o en Castellón? Almería. Correcto. ¿Cuántas provincias tiene Andalucía? ¿Ocho o seis? Ocho. Correcto. ¿Cuántas provincias tiene Cataluña? ¿Tres o cuatro? Tres. No, cuatro. ¿Quién compuso las cuatro estaciones, Vivaldi o Mozart? Las son de Vivaldi. Correcto. Según el chiste, si se muere una pulga, ¿dónde va? Al pulgatorio. Correcto. Muy bien. Te lo dejo válido. ¿En qué ciudad portuguesa desemboca el río Tajo? En Lisboa. Correcto. Por la región, tiempo. Oye. Pero vamos a ver. Muy buena. Tanto quejarte. Ay, qué miedo tengo. Voy a explotar. Es esa clase de persona que antes de un examen está diciendo suspendo seguro y luego saca un 10. Efectivamente. Que te ha dado una rabia. Ella sabe que juega con ventaja con nosotros. Lo siento por lo de Cataluña, ¿eh? De verdad. No sé cuál me he dejado al menos. Nacho. Aquí estoy. No es mucho 45 segundos. No pueden ser 20 y vamos viendo. 20 y ya. Pasa rápido, ¿eh? Pasa rápido. A ver si te cae alguna de chiste. A ver si, sí. Verás que encima es lo mío. Debería acertar. Es que la voy a liar. Me ha quedado. Venga, vamos allá. Atención. Tiempo. La región del Algarve está al norte o al sur de Portugal. Al sur. Correcto. ¿Quién escribió la novela Drácula? Bram Stoker o Mark Twain. Bram Stoker. Correcto. ¿Quién dirigió en 1992 la película Drácula, de Bram Stoker? Eh, Bram Stoker Jr. Coppola. ¿Qué cómico español protagonizó la película de 1997, Brácula? Condemore 2. El chiquito de la castora. Correcto. ¿Qué primate da nombre a un famoso anís? El mono. Correcto. Según el chiste, ¿cómo se llama la hija de King Kong y la monachita? Kingconcita. Eh, Conchita. ¿De qué nombre es hipocorístico Concha? De... Concepción. Concepción. ¿Cuál es el signo del zodíaco de los que cumplen años del 21 de junio al 22 de julio? ¿Cáncer o Leo? Leo. Soy yo, cáncer. Me pillé. ¿Qué animal representa el signo de cáncer? Tiempo. Tiempo. No es mano el Leo, sino también. Bien, 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 bien. No, 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 es cáncer, ¿eh? Es cáncer. ¿Así? Es cáncer, claro, claro. Y no me vale esta para mí, la de qué animal, qué animal, porque como es el cangrejo, ¿no? La de animal, ya no, ya no. Ya no vale para mí, vale, ya no vale. Bueno, Paloma. Vamos allá, Paloma. Tiempo. ¿Qué futbolista besó en directo a Sara Carbonero tras ganar España el Mundial de 2010? ¡Iker Casillas! Correcto. ¿Cuántas casillas se avanzan cuando se come una ficha en el juego del parchís? Cuando se come una ficha se avanzan dos. Veinte. ¿Qué número multiplicado por diez da veinte? ¿Multiplicado por...? Por diez da veinte. Correcto. Sigue a Paloma, San Basilio. Juntos, amor para dos, amor en buena... Compañía. Correcto. ¿A qué virgen llaman la Blanca Paloma? A la Virgen María. No, de los rocíos. Los colores de la bandera del País Vasco son rojo, verde y... El País Vasco, rojo, verde y... Blanco. ¿Qué ingrediente lleva el ajo blanco, almendras o dátiles? Almendras. Correcto. Termina el refrán. El corazón sospechoso no tiene... No tiene... Perdón. ¡Tiempo! No tiene qué. Oye. ¿Qué no tiene el corazón sospechoso? Lo quiere saber todo, pero es reposo, es reposo, es reposo. No tiene claro. Ah, no tiene, claro, claro. Bueno, bueno, vale. Lo vamos a dejar reposado un poco. Mira, en esta prueba, os recuerdo, nadie va a salir. Lo he dicho antes. Sumamos puntos. De momento es la base para el resto de pruebas. O sea, yo llevo 1.700. ¿Perdón? ¿Llevo 1.700? No, 1.700 tenéis todos. ¡Ah, vale! ¡Muy bien! Todos, en comunidad. Esto es una comunidad en este momento, hasta ahora. Vale, vale. Una comunidad hasta ahora, porque os tengo que anunciar algo. Sí. Vamos a la segunda prueba, que es la prueba de los supuestos. Bueno, bienvenidos a los supuestos. Uno de vosotros va a salir en esta prueba. Yo. Después de las risitas de la primera, pues ahora hay que competir de verdad, ¿eh? Hay que competir de verdad. ¿Qué pasa con los supuestos? Pues vais a tener cada uno de vosotros seis opciones que tienen que ver con un tema. ¿De acuerdo? Yo haré una serie de preguntas y tenéis que asociarlas, ¿eh? Esas opciones con mis preguntas. Vais a ir sumando puntos, ¿eh? Si acertáis. De la siguiente forma. 50, con la primera respuesta acertada, 40, 30, 20, 10. ¿De acuerdo? Y tenéis un minuto. ¿De acuerdo? Empezamos con Naín. Vale. Mira, Naín, estos son tus supuestos. Escalera, ventana, suelo, rincón, puerta, salón. Va. ¿Sobre qué crees que te voy a preguntar? ¿Sobre una casa? ¿Sobre una casa? Partes de la casa. Bien. ¿Vale? Partes de la casa. Vamos allá. ¿Preparado? Vamos. Tiempo. ¿Es el apellido de nacimiento de la cantante Irene Cara? Rincón. No. Luego te lo aclaro. ¿Seguimos? Sí. Tiempo. ¿En algunas ciudades significa parque o paseo público? ¿Suelo? No. Luego también te lo aclaro. Vale. La siguiente. Tiempo. Los franceses la llaman fenêtre. Ventana. Correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Sabe francés? Sí. ¿Lo he dicho bien? No. Perfecto, perfecto. Ah. Fenêtre. Sí. Qué bien. Punto para mí. Seguimos. Tiempo. El del vago es una página web que ha permitido a muchos estudiantes lograr el aprobado. Rincón. Correcto. Muy bien. Y la última. Tiempo. Quien no anda con cuidado puede tropezar y acabar besándolo. Suelo. Correcto. Muy bien. Ahí. Has ido ganando confianza y seguridad. Sí, sí, sí. Mira, vamos a recordar las que has fallado. Es el apellido de nacimiento de la cantante Irene Cara. Escalera. Anda. Y en algunas ciudades significa parque o paseo público. Salón. Salón, efectivamente. Claro, es que lo he visto después. Salón, salón. Oye, yo creo que muy bien. 1.760 puntos. Ahí. Vamos. Qué modesto, qué modesto. Bueno, Mar. Oye, Mar, deja de llorar. Que lo has hecho bien en la primera prueba. Vamos a ver qué pasa ahora. He venido aquí a divertirme, pero estoy sufriendo. Eso es lo importante. Venga, vamos a pasarlo bien. Pasarlo bien. Mira, tus supuestos son estos. A ver. Duncan, Du, Los Planetas, Dino Bravo, Fito y Fitipaldis, Guaraná, Ole Ole. Ah, te cambia la cara, ¿eh? Canciones. ¿Será que sabes algo de música? ¿Eh? ¿Será que sabes algo de música? Bueno, vamos allá. Anda, que combina la palabra. Es la prueba musical. Vale. Y el tema, además, canciones sobre casas. ¿Vale? ¿Sobre casas? Vale. Vale. Así que vamos allá. La gran voz de este cantante valenciano nos repetía en esta canción que esa será su casa. ¿Quién es? Tiempo, escucha. Mi casa, donde diré yo, Nino Bravo. Nino Bravo. El valenciano Nino Bravo. El gran Nino Bravo. El gran, la voz. Sí, nuestra voz nacional. Continuamos. Venga. Este grupo alicantino tuvo su mayor éxito con La Casa de Inés en 2001. ¿Quiénes cantan? Escucha, tiempo. Toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés. ¿Quién es? ¿Quiénes son tiempo? ¿Quiénes son tiempo? Pam, pam, pam. Me encanta. Duncan Duh. Duncan Duh. Muy bien. Vale, vamos camino del pleno. Vamos camino del pleno. Siguiente. Marta Sánchez y los suyos se divertían bailando sin salir de casa. ¿Quiénes son tiempo? Bailando sin salir de casa. Olé, olé. Olé, olé. Olé, olé. Bueno, a uno del pleno. Mis dos bandas favoritas, Gedan. Tus... Ah, vale. Esto huele a pleno, eh. Bueno, pues vamos allá. Para este rockero bilbaíno, ex de Platero y tú, la mejor opción es empezar la casa por el tejado. ¿De quién hablamos? Tiempo, escucha. Cifar la casa por el tejado, a poder dormir, cuando tú no estás a mi lado. Cito, y Citi Paldir. Ah, ahí. Además, ya con chulería, como diciendo, venga, que se termina el tiempo, que voy a curar el tiempo. Bueno, Marmontoro, te lo he dicho antes de comenzar tu ronda de preguntas, deja de llorar, de sufrir. Tienes un pleno, chica. Tienes un plena. Tienes un pleno, 1.850 puntos, eh. Jaime, no es por empezar con los malos rollos, te queremos muchísimo, Mar, todo está bien, no pasa nada, pero por aquí nos estaba pareciendo demasiado fácil que a Mar le preguntes por canciones. Nos parece un poco injusto. Nos parece, no quiero venir aquí a montar pollo, pero... No te puedo creer, te he estado chivando todas las respuestas en la primera ruta. Sí, pero... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hombre! Es chungo esto, eh. Como parte interesada me gusta este juego, eh. Esta relación que estáis manteniendo ahora mismo… No, 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 que todo viene, eh. Que todo viene, ya, ya. Que todo viene, ya, ya. Es verdad, es verdad, se ha portado muy bien. De todas maneras, Nacho, a ti te ha caído pregunta de humor y de chiste. Y la he fallado. Y la has fallado. Por respeto. Pero yo he preguntado. Por educación. Para que no parezca… Para que no parezca que… Para que no parezca que… Efectivamente. Para que no parezca que… Bueno, Daniel, vamos contigo. Facilito, por favor. Facilito. Facilito. Con si acaso… Venga, va. Mira, vamos a… A través de las preguntas, vamos a saber… Y de tus respuestas… Cómo conoces… Qué conoces de tus compañeros. Ahora es cuando quedo mal con todos y me dejan de hablar, lo sabes. Bueno. Venga, vamos allá. Tiempo. Presentó un programa infantil desde la Expo 92 para Canal Plus Francia. ¿Palo Malago? No. ¿En serio? No. Luego te lo aclaro. Tiempo. Participó en la película Equipo Ja. ¿Nain Thomas? No. ¿Pero qué me estás contando? No, te lo voy a contar luego. Siguiente. Tiempo. Ha publicado dos libros de cuentos. ¿Paloma Lago? Correcto. Oye, te estoy mirando qué cara de sufrimiento. Lo estoy pasando fatal. Tengo el corazón y se me va a salir. Lo estoy pasando mal yo también. Bueno, seguimos. Venga. Tiempo. Tiene una gran colección de películas entre las que destaca una versión de Memento ordenada cronológicamente. ¿Nacho García? ¡Correcto! Es que tiene pinta de friki. Y la última. A ver. Tengo cosas peores. Que no se pueden contar. Tiempo. Trabajó con Chiquito de la Calzada en la peli. Y aquí llega Condemore, el pecador de la pradera. Yo qué sé. Tienes tiempo, eh. 28 segundos, 27. Dice, coño, si era yo. Piensa, piensa. Te imaginas. Alguno tiene cara de chiquito, de Condemore. Dain Thomas. ¡Correcto! ¡Muy bien! Lo sabía. He llegado a deducir… He notado la energía de cada uno. Les he mirado y he notado. Y he hecho así, digo, es él. La energía. Le iba a decir a Silvia, pero la he visto demasiado contenta, ¿sabes? Como que no estaba ahí en la energía. Oye, ¿cómo fue trabajar con Chiquito de la Calzada? Pues maravilloso. Yo creo que es de las mejores personas que he conocido. Y seguía mucho el guión, ¿verdad? Me lo imagino, ¿no? Cero, cero, cero. Hay una anécdota buenísima, buenísima. Ya me lo imagino. Después de ocho horas de rodaje a saco a saco, tenía que decir, Manitú es un dios indio y al final acabó diciendo, Dios es un indio. Claro, claro. Para las risas. Mira que me lo imaginaba, eh. Un genio, un genio. Mira, vamos a las que has fallado, ¿vale? A ver, la que sea. Presentó un programa infantil desde la Expo 92 para Canal Plus Francia, Mar Montoro. Ah, no sabía. Mar Montoro. Qué cracks. Participó en la película Equipo Ja... Silvia Pantoja. Anda. Silvia Pantoja. Así que muy bien. Oye, Daniel, 1.760 puntos. ¿Eh? 1.760 puntos. Muy bien, muy bien. ¿Yo qué hice? Nada. Estad. Vení aquí, vení aquí. Bueno, Silvia, tu turno. Madre mía. Vale. Bueno, me voy despidiendo ya, ¿no? Sí, no, que no, que no. Señoras y señores. Que ese no es el espíritu. No, no. Mira, tus supuestos. No voy a ningún lado. De momento. Vamos con los suponidos. Matthew McConaughey. No, venga. Justin Bieber, Leonardo DiCaprio, Josh Clooney, Mike Tyson, Bruno Mars. Esto no es lo mío. ¿Cómo que no? Esto no es lo mío. A mí me hubiera gustado más lo de él, porque así los miro y tal y cual. Son todos conocidos, guapos, millonarios. Sí, claro. Artistas. Hombre. No es Tiger Casillas y no me gusta. Bueno. Mira, te vamos a preguntar por casas de famosos, ¿vale? Uf. Lo que vamos a descubrir aquí, ¿eh? Atención. Ya la pierdo. Tiempo. A pesar de ganar mucho dinero, ha vivido en una caravana con la que recorre en las costas de Estados Unidos para surfear. Pues Bruno Mars. No. Ya empezamos, ¿eh? Luego... Tienes que pensar en cada uno de los personajes, ¿eh? Si es que no me sé nada de ninguno de esta gente. Bueno. Seguro que sabes algo. De estos. Incluso te diré que hay pistas en algunas preguntas, ¿eh? Escucha lo que te dice. Seguimos. Tiempo. Su pequeña villa junto al lago de Como tiene nada menos que 25 habitaciones para invitados con sus aseos respectivos. Ay, de verdad. Tomo difícil. Dame una pista. Bueno, di algo. No puedo. Pasa el tiempo, ¿eh? Leonardo DiCaprio. No. Pues le pega todo, ¿eh? Continuamos. Gracias. Tiempo. Este cantante le vendió su mansión de calabazas en Los Ángeles a Khloe Kardashian por más de 7 millones de dólares. Estoy entre Justin Bieber y Justin Bieber. Justin Bieber. Correcto. Correcto. Gracias por apoyarme, ¿eh? Seguimos. Tiempo. El protagonista del Renacido tiene una residencia con una piscina Infinity sobre el techo del comedor principal. El planeta Renacido. Es que no sé quién es el protagonista del Renacido, empezando por ahí. Pues di algo. Ni ayudarme. Pasa el tiempo, ¿eh? Di algo. Un nombre. George Clooney. No. No. Madre mía. Y la última. Diez segundos, ¿vale? Bueno, me voy ya. Diez segundos. Tenemos que terminar la ronda. Seguimos. Cuentan que tres tigres de Bengala se paseaban por la mansión de este boxeador. Mike Tyson. Mike Tyson. Muy bien, correcto. Mike. Muy bien. Qué deprimente es esto. Me habéis puesto las más chungas, las más chungas. No, mira. De verdad. Te voy a contar lo que vamos a aprender, ¿eh? A pesar de ganar mucho dinero, ha vivido en una caravana con la que recorre las costas de Estados Unidos para surfear. ¿Quién tiene pinta de surfear? Leonardo DiCaprio. Sí. ¿Quién? ¿Quién otro? No, es que otro más. Es que le pega. Es que respondió bien. Pero ¿quién tiene la melena, el pelo y va así como…? Bruno Mars. ¡Matthew, Matthew, Matthew McConaughey! ¿Eh? La siguiente, mira, era… Su pequeña villa junto al lago di Como tiene nada menos que 25 habitaciones para invitados con sus aseos respectivos. En todas ellas hay una máquina de café, Josh Clooney. Ah, sí. Josh Clooney. Pero eso del café no me lo has dicho. Claro, eso lo aporto yo. ¡Ah, amigo! Eso no vale. Te me había dicho eso. Y mira, quedaba… Este cantante le vendió… Ah, perdón. No, no. Esa la has respondido bien. El protagonista del Renacido tiene una residencia con una piscina Infinity sobre el techo del comedor principal. El protagonista del Renacido, muy buena película, Leonardo DiCaprio. ¿Eh? Leonardo DiCaprio. Bueno. Saludos a todos. 1.740 puntos, ¿eh? Nacho, vamos a descubrir tus supuestos, ¿vale? A ver qué me toca. Venga. Casade, Casal, Casaca, Casamata, Casanova, Casadero. ¿Eh? Atención. Palabras que empiezan por casa. Efectivamente. De acuerdo. Luego me explicarás, me hablarás un poco de tu casa, que me parece muy interesante. Sí, luego te voy a contar cosas que tengo porque… Atención. Tiempo. Torta que se hace en varias partes de América con una harina sacada de la raíz de la mandioca. Casabe. Correcto. Muy bien. Casabe, casabe, los casabes, vamos a comer unos casabes. Siguiente. Lo típico que está de fiesta a las 5 de la mañana un casabe que viene entrando. Tiempo. Solar o casa solariega. Casadero. No, casamata. Perdón. No, no. La tercera. Tiempo. Vestidura ceñida al cuerpo, generalmente de uniforme, con mangas que llegan hasta la muñeca y con faldones hasta las corvas. Casaca. Correcto. Muy bien. Un aplauso. La cuarta. Tiempo aventurero italiano famoso por sus conquistas amorosas. Casanova. Muy bien. Camino del pleno también. Voy por ti, Marmitoro. Ah, perdón, has fallado una, es verdad, has fallado una. He fallado una, he fallado una. De momento, de momento. Bueno, pero… La última, la última, la última. Tiempo que está en edad de casarse. Casadero. Muy bien. ¿Tú estás en edad de casarte? Yo estoy en edad de haberme divorciado ya. Estoy en edad de volver a casarme. Oye, una cosa, ¿qué ocurre con tu casa? Antes he escuchado algo… A ver, a ver, mi casa… Si mi casa… Memento es lo más normal, pero el problema que yo tengo cuando viene gente que no me conoce a mi casa de primeras es… Cuando liga, a lo mejor, ¿no? Tengo el tridente de Aquaman a tamaño natural, o sea, a tamaño real. Sí. Es así de alto. Tengo el sable de Luke Skywalker y luego tengo como las películas de Rambo… Sí. Pero metidas en una granada, como una edición especial que sacaron… Oye, tenemos que ir a tu casa, chico. Es un parque de atracciones. Entonces… Yo, mientras os lavéis las manos os dejo tocar todo, porque no me gusta que la gente luego toque las cosas con las manos de la calle. Ah, ves, ves. Es que soy muy maniático. Es un maniático. Estoy loquísimo. Sí. Estoy loquísimo. Me das un poco de miedo. Mira, vamos a recordar las que has fallado, ¿de acuerdo? Solar o casa solariega es Casal. Casal. ¿Vale? Y has hecho 1.810 puntos. Bueno… Toma ya. Muy bien. Estás ahí. Y ahora es el turno de Paloma. Paloma Lago. Sí. Que, por cierto, te pareces a los cactus, que no les gusta nada que les toquen. Yo son mis armas en casa. ¿Sí? Los cactus, sí, sí. No les gusta nada. Les estresa. ¿Pero tú realmente crees que a Nacho no le gusta nada que lo toquen? Bueno, eso es lo que dice. Luego, bueno… A ver, voy a probar. Si son prejuicios, a lo mejor… No le llevo mal… No lo estoy llevando mal, Paloma. Bueno, Paloma… Bueno, me voy a concentrar, me voy a concentrar. No puedo ser, Paloma, a tus supuestos. Es que tengo que acertar. Mira la pantalla. Venga. Miki Núñez, Blas Cantó, Azúcar Moreno, Ruth Lorenzo, Edurne, Manel Navarro. A mí me ha dispuesto la más difícil, de verdad. Todos han participado en Eurovisión. Bien. ¿Eh? Atención, vamos allá. No me puede haber tocado a mí. Tiempo con Do It For Your Lover. Podría haber ganado en 2017 si hubiesen dado la vuelta a la tabla porque quedó último. Último, último. No, no puede ser. Ruth Lorenzo. No. Ah. Seguimos. Segunda. Tiempo. En 2021 cantó muy bien Voy a quedarme, pero solo consiguió el antepenúltimo puesto con seis puntos. Voy a quedarme en 2021. Ah, sí, sí, sí. Este chico jovencito, Blas Cantó. Correcto. Correcto. Muy bien. Muy bien. De hecho, la pista no cantó muy bien. Es verdad. Ah, voy a estar más atenta a las pistas. Seguimos. Tiempo. En 2019 se quitó la venda y eso nos llevó al vigésimo segundo puesto con 60 puntos. 2019 se quitó la venda. A ver, Ruth Lorenzo. No. Jova. No. Pero hay más preguntas. Vale, menos mal. Tiempo. En 2014 ya quedó décima con su Dancing in the Rain. Yo creo que fue Edurne. No. Pues entonces Ruth Lorenzo. Y la última. A ver. Luego te lo explico todo, ¿eh? Sí. Tiempo. A pesar de un histórico fallo de sonido, ellas consiguieron un fantástico quinto puesto con bandido. Gracias, gracias por ponerme azúcar moreno. Azúcar moreno, muy bien. Correcto. Vamos a repasar. Sí, pero a ver, a ver, acláramelo. Con Do It For Your Lover podría haber ganado en 2017. Si le hubieran dado la vuelta al tablero, pues estamos hablando de Manel Navarro. Ah, ni idea. Es que no lo conozco este chico. El chico con pinta de surfero rubio. Ese año no vi Eurovisión. En 2019 se quitó la venda y eso nos llevó al vigésimo segundo puesto con 60 puntos. Miki Núñez. Tampoco sé quién es. Vale. Y en 2014 ella quedó décima con Dancing in the Rain, Ruth Lorenzo. ¿Eh? Bueno, oye, 1.750 puntos. ¿Eh, Paloma? Vale, vale. Y ahora vamos a tener el ranking. ¿Quién sale en este momento? Yo. Ahí va. Pues Silvia Pantoja. Y eso sí. Lo sabía. 1.740 puntos. Gracias de verdad por haber tenido. A mí fue todas las más difíciles. Pero bueno. No era tan difícil. No era tan difícil. Un beso enorme. Un fuerte aplauso. Y nosotros vamos ahora a la prueba del reto. Bueno, estamos en la prueba del reto. Aquí cada uno de vosotros tiene que retar a un compañero, una compañera, elegirlo. Bueno, yo le voy a lanzar una serie de preguntas, de acuerdo. Y el baile de puntos es muy interesante. Porque si el retado acierta, os roba puntos. ¿Eh? Si falla, os quedáis con esos puntos. De la siguiente forma, además. La primera respuesta acertada. Acertada. 10, 20, 30, 40. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Pues atención. Marbon Toro. Hemos reposicionado a los concursantes. Empezamos contigo. A ver que os he hecho un vistazo. Tienes que elegir a alguien y luego elegir tema, ¿eh? A Paloma. A Paloma. Mira, espérate. Eliges a Paloma. Ah, vale. Hemos mostrado el ranking por si te orientaba o... No, no. Paloma. Estás con la estrategia. Ahí lo sacó, ¿eh? Es el tema de los volantes que nos une. Sí. Es que... Va a ser eso. Va a ser eso. Sí. Mar, tienes que elegir... Mira, estos son los temas. Tienes que elegir uno. A ver, dime. Lomo. Albañilería. Y rapeando. O sea, y si ella no lo hace bien, los puntos me los dais a mí. O sea, que guay, ¿no? Exacto. Albañilería. Albañilería. Ah, bueno. De eso sí un montón. Sí. Atención, Paloma. A ver, ¿tengo tiempo contado? 60 segundos, 60 segundos. Sí, vale. ¿Y cuántas preguntas son? Perdona, Jaime. Son cuatro preguntas. Vale, de acuerdo. Atención. Tiempo. Canta con Sabina. Cris, Cris, Cristina, suspira y fantasea con que la piropea un... Un... Cris, Cris, Cristina, suspira y fantasea con que la piropea un... Un... Di algo. Un trovador. Un trovador. Un trovador. Un trovador. Un albañil. Un albañil. Un albañil. Un albañil. Bueno, bueno. De verdad, ¿eh? Creo, ¿eh? Cris, Cris, Cristina. Creo que sí. Sustira y fantasea con que la piropea un albañil. Un albañil. Pero es tan fácil. Un albañil. Un albañil. Jaime, me podías haber dicho que era chupao esta prueba. Pero... Yo ya lo he intentado, ¿eh? Eh... Recuerda que albañilería es el tema. Ah, o sea, que todo gira en torno... Claro, un albañil. Vaya, que simple. Venga, seguimos. Seguimos. La siguiente me ayuda. Escucha, Paloma. Va bien. Tiempo. Masa de arcilla de forma rectangular que después de cocida sirve para construir muros o solar habitaciones. Eh... Perdona. Masa de arcilla de forma rectangular que después de cocida sirve para construir muros o solar habitaciones. Eh... ¿Bloques de hormigón? No. ¿Cómo que no? Ladrillos. 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 Bueno, seguimos. Vale. Tiempo. Sigue la orquesta Mondragón. Corazón. 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 Corazón de... A ver, voy a... Puede ser de cemento, de arcilla, de cemento. ¿De cemento? No sé. Vamos a escucharlo. A ver si es tan sencillo como eso. ¡Ah! Corazón. 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 Corazón de hormigón. Corazón de hormigón. Corazón de hormigón. Corazón de hormigón. Yo de neón de neón. Gran Javier Urruchaga. Neón. Yo también me hubiera equivocado. Y esta es la última. He dicho yo de cemento de arcilla, sí. Atención. Tiempo. Operario encargado de colocar la varilla de hierro para formar el esqueleto de una obra de hormigón. Hombre. Hombre, a ver. El operario encargado de poner la varilla es el mismo que el de lo demás. Un albañil. No, pero ya fue antes, ¿no? 10 segundos. Di algo. Un albañil. Un paleta. Un obrero de la construcción. Tres, dos. Obrero. No. Albañil. Albañil. Ferrayista. Ferrayista. Es un trabajo específico. Qué mala fe. Este no, ¿eh? Específico. Tengo que decirte, Jaime, que esta te la apunto, ¿eh? ¿Me la vas a apuntar? ¿Me la vas a apuntar? No, qué buen ojo. En todo caso, señala Valmontoro. Perdona. 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 Que yo te quiero. Que no, que no, que no. Que no. De mujer a mujer, esto no se hace. Bueno, pues, Nacho, tienes que elegir a alguien y luego el tema. A ver. Lo lógico sería... Mira, el ranking. Ayuda mucho el ranking. Sí, sí. Si jugáis un poco y calculáis... Lo lógico sería que fuera por alguien que esté a mi lado, ¿no? Entonces... Bueno, a tu lado, no sé. O por debajo o por arriba, para quitarle puntos. No es personal, de verdad. No, que no, que va, que va. Pero, Pava, es que mira cómo vas. Mira cómo vas, Pava. Tienes... Por favor. Tienes... 73 millones de puntos. Por favor, ve. Escúchame. Es que es verdad. Creo que... Es que... Es que... Es que... Escucha, Nacho, te la estás jugando, que puede ser que aciertes. Me da que has elegido a Mar, ¿no? Me da que has elegido a Mar. Voy a elegir a Mar, efectivamente. Vale. Vale. Y ahora tienes que elegir tema. De los que quedan, tienes que elegir un tema. A ver. Mira. Torres Grados, Lomo, rapeando. Voy a elegir Lomo... Lomo. Por una sola razón. Con lo que me gusta contar. No sé qué clase de tema es Lomo. ¿Lomo? Tengo muchas ganas... Lo vas a descubrir. Tengo muchas ganas de descubrir qué clase de preguntas hay detrás de Lomo. Te va a sorprender. Te va a sorprender. Me parece fatal, ¿eh? Atención, Mar. Venga, va, Jaime. Tiempo. ¿De qué animal se obtiene la cinta de Lomo? Del cerdo. Correcto. Muy bien. Ya vas entendiendo de qué va el tema Lomo. ¿Eh? Siguiente. Tiempo. Lo canta el canijo de Jerez. Perdido por la galaxia sin dirección en el Lomo del... ¿Caballo? No. Trueno. Ay, qué bonito. Qué bonito. La escuchamos. Sí. Toda la vida soñando en el escalón con los pies en el suelo. Perdido por la galaxia sin dirección en el Lomo del trueno. En el Lomo del trueno. ¡Trueno! Qué bonita la canción. Es muy bonita, sí. Es grande. Que como se van en el Lomo del trueno no se van en el caballo. Continuamos. Mucho mejor. Tiempo. Qué película protagonizada por Carmen Maura dirigió Fernando Colomo en 1978. Ostras, yo tenía un año de vida yo ahí. Carmen Maura, Fernando Colomo. Sí. Película protagonizada. Y tiene que llevar algo del Lomo, claro. Carne trémula. No, no, no. Porque esa es de... De Almodóvar. Nada, no lo sé. Lo siento. Iker Casillas. No. Mira, es... Qué hace una chica como tú en un sitio como este. ¿Eh? Y la última. Venga, va. Van bajando mis puntos. Hay que bajar. Atención, Mar. Escucha. Venga. Tiempo. Sigue Slow Mo. Yo siempre estoy ready pa' romper cadera, romper corazones. Solo existe una, no hay... No, no. Espera. Yo siempre estoy ready pa' romper cadera, rompecorazones. Solo existe una, no, no hay... Slow Mo. Escuchamos. No se confundan. Seguro que no. Señores, señores. Yo siempre estoy ready pa' romper cadera, romper corazones. Solo existe una. No hay... No hay imitaciones. Imitaciones. No hay imitaciones. Ay, me casi se la marcha la... ¿Cuántos puntos me vais a quitar? O la de veces que hemos oído en los últimos meses esta canción. De verdad. Bueno. ¡Ah! Que me ha ganado este. Está mirando el... Ahora, 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 ahora. Ahora lo vamos a ver. Naín, tienes que elegir a una concursante. ¡Oh! Pues... Tengo dos opciones. O irme hacia abajo, o irme hacia arriba. Mira, el ranking... Soy... Aunque me vaya pa' mi casa, soy... Lo siento, amigo. Nacho. Nacho. Y el tema, lo tengo clarísimo, es... Vamos a verlo de todas maneras. Lo tengo clarísimo. Lo tienes claro, pero yo tengo que recordar los temas que quedan, ¿vale? Mira, ahí están. Torres Grados rapeando. 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 Nacho. Ojalá sea... Pregunta sobre rape el pescado. Lo vamos a comprobar. 60 segundos. Atención. Tiempo sigue, Amala Rodríguez. Tengo un trato. Lo mío pa' mí... Saco. Escuchamos. Tengo un trato. Saco. Muy bien Estoy tan contento ahora mismo Porque no daba un duro por hacer Tan nada de canciones Siguiente Tiempo, ¿qué rapero norteamericano Estadounidense publicó el disco The Life of Pablo, inspirado en el apóstol San Pablo? Sí Eminem No porque sea La persona que lo ha hecho, sino porque es el único Que me sé ahora mismo El único que te sabes, pues era Kenny West Así que Siguiente, si te parece Sí, sí, era complicada esta Escucha, escucha, Nacho Tiempo sigue al Príncipe de Belén Jugaba al básquet sin cansarme demasiado Porque por las noches me sacaba el Graduado Escuchamos, vamos a ver, vamos a ver Qué fácil Al oeste en Filadelfia crecía y vivía Sin hacer mucho caso a la policía Jugaba al básquet sin cansarme demasiado Porque por las noches me sacaba el graduado Muy bien, correcto Y además te sabes el baile La última Atención Tiempo ¿Qué rapero y actor español bloqueó varios autobuses en protesta por no poder subir a ellos con su silla de ruedas? El langui Correcto, el langui Yo que me alegro por ti, ¿por qué me tengo que alegrar yo? Porque eres una buena persona y ese es el problema que tienes No, soy mala, déjame Que eres una buena persona, eso es un problema para concursar Bueno, muy bien El tiro por la culata Bueno, bueno, luego lo veremos Daniel, ¿qué te pasa? No sé a quién elegir Mira, el ranking A lo mejor te ayuda el ranking A ver Claro, pero es que quiero ser justo Entonces, si soy justo ¿Tú quieres ser justo o ganar? Voy a ser justo Vas a ser justo Ay, qué lindo Entonces, eso significa Eso significa que Para Naín, venga Para Naín Sí Muy bien El tema Quedan dos temas Tienes que elegir el tema Venga Lo vamos a ver Mira Torres, grados 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 Muy bien, Naín Vale Vamos allá Vamos allá Atención 60 segundos, ¿vale? Vale Tiempo Canta con Radio Futuro A 37 grados Y un montón de huesos Con algo de pellejo Iker Casillas Escuchamos Escuchamos 37 grados Y un montón de huesos ¿Hasta qué hora te voy a cantar? Con algo de pellejo Alrededor 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 Seguro que Iker Casillas Bueno Iker Casillas tiene algo de Huesos y pellejo Seguimos Siguiente Tiempo ¿En qué famosa cárcer californiana Estaba ambientada la película Homicidio en primer grado? Alcatraz Correcto Muy bien La roca La tercera La tercera Sigue a M Tiempo Sigue a M Clan 39 grados No son suficiente calor Pueden derretirme la piel Pero tengo frío el... Corazón Escuchamos ¡Ay, ay, ay, ay! 9 grados no son No son suficiente calor Pueden derretirme la piel Pero tengo frío el corazón Toma Toma Facilísima 35 ¿Gradiente? ¿Cómo? ¿Gradiente? Gradiente He tirado un triple Pues tengo que decirte Has tirado un triple Y casi, casi, casi Porque era Gradecilla Uy Pero casi, casi, casi Bueno, bueno, me tirado un triple Me tirado un triple No, no, muy bien, muy bien Me tirado un triple Cuando alguien está Quitarle solo la mitad Me tirado un triple directamente Sí, sí Bueno Paloma Es como te dice Yo estoy agradecilla de estar aquí Verás Tu turno Casi mi turno Sí A quién eliges A Iker Casillas Pues a ver Dani se ha portado tan bien, tan bien Que Naim, lo siento Estás trabajando mucho hoy Ahí es que Has pensado en estrategia Vamos Bueno No sé, le he devuelto El favor a Dani Has maquinado Vamos allá Venga, Naim Antes, Paloma Tienes que decir Tema que es el único que hay ya Bueno, sí Que es Torres Me encanta que sea Torres Me gustan las Torres Así que, Naim Torres Vamos A favor de las Torres Siempre Venga Atención Recuerda que Torres más altas han caído Tiempo Lo cantaba Isabel Pantoja Ay, torre Torremolinos Campanas Campanas de San Miguel Hueles al vaca y a Miel No lo sé Escuchamos Escuchamos Ay, ay, ay Como sea ¿Y a miel? ¿Dónde es al vaca y a miel? Y a miel, ¿no? Torre, torremolinos Campanas, campanas De San Miguel Hueles al vaca y a vino Y a vino Ah, vino Miel está muy bien Pero bueno Era vino Era vino Ni idea, no la conocía Bueno Siguiente Tiempo Torre dominante y más fuerte En la que el gobernador Hacía juramento De defender la fortaleza Con valor Ah Ostras Ni idea tampoco ¿Almena? No Es un Torre del homenaje La tercera Tiempo Sigue a Diego Torres Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color Esperanza Ay, esa me la sabía yo Qué fácil Correcto Muy bien Y la última Se queda una solo Una Ay Ojo Perdón Ay, na, na Ojo Atención Todo se decide Venga Qué va Seguro que tienes suerte Tiempo ¿Cuántas torres tiene cada jugador Al comienzo de una partida de ajedrez? Dos Correcto Naín Tomás Correcto Bueno Final de esta prueba Y vamos a ver el ranking Quién sale En este momento del programa Pues Paloma Lago Gracias de verdad Por estar con nosotros Un beso enorme Y ahora nosotros Estamos ya en la semifinal En parejas Bueno, mirad que bien Estáis en semifinales La semifinal Agrupados en parejas El primero con el tercero La segunda con el cuarto Y Daniel Estás en la semifinal Chico Estoy flipando Está realizado Para mí esto estoy Te has hecho un hombre En este programa Y si ya me subo en uno de estos Ya vamos Bueno, entonces Pues imagínate el quinto Para flipar Para flipar Bueno, aquí tenéis Cada pareja Tenéis 15 segundos Para responder ¿Vale? Lo importante es Llegar los primeros A la quinta respuesta acertada Porque entonces Estaréis en la final Podéis debatir Podéis hablar Dos opciones Os doy dos opciones Que están asociadas A los colores ¿De acuerdo? Vamos allá Venga Atención Nacho, Daniel Estas son las opciones Teherán Kabul Tiempo ¿Cuál es la capital de Afganistán? Kabul ¿Cómo estáis de geografía? Pues a ratos Yo estoy ahí según A ratos Según depende Según me despierten No solo despertarme bien Pues No es un quesito del trivial Que me caiga bien Tengo que deciros que Es correcto Es correcto Muy bien Kabul Acuérdate Kabul Siempre Ahora vosotros Mar Naín Venga va Opciones Otagua Toronto Tiempo ¿Cuál es la capital de Canadá? No, espera Ottawa 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 ¿Y le he dado al negro? Sí, sí Estamos discutiendo Como un matrimonio Ottawa A mí se me da falta Tengo que deciros que Toronto es la ciudad más grande Pero es Ottawa Yo es la única que conozco De Canadá Es Ottawa Y Naín me hace así como Es Ottawa Chico Estoy casi seguro Que es Ottawa Igual la cago Si no me quito el tacón Y se lo meto en la boca Es correcto Seguimos Atención Opciones Jesús Vázquez Jorge Javier Vázquez Tiempo ¿Quién es más joven? Yo digo Jorge Javier Vázquez Fíjate Venga Vale Da gustito darle Es un botón bueno Parece Jesús Pero creo que Jorge Pues si no No pondréis esta pregunta Lo que pasa es que Jesús Se cuida que lo flipas Sí Mientras estamos aquí hablando Él está haciendo sentadillas Él está metido Él está metido En una especie de Está estupendo Tiene la misma máquina Que tienes tú Que os metéis en una máquina La misma Sí Nos hicieron una oferta Dos por una Nos hicieron Como una bola Con humo ahí Activo Realmente soy un cibor Bueno oye Uno nació en 1970 Vale Y otro nació En 1965 Pero ¿Quién Quién es más joven? Jorge Javier Vázquez Correcto Muy bien Muy bien Voy a evitar alegrarme Por los éxitos De mis compañeros Bueno Seguimos Opciones 4-8 Tiempo ¿Cuántos hijos tienen David y Victoria Beckham? Cuatro A menos que hayan adoptado Últimamente Creo que son cuatro Es correcto Es correcto Muy bien ¿Cómo lo celebran? Lo celebran Como si estuvieran a la final Nos falta darnos el piquito Como en los programas antiguos Es verdad Media naranja Su media naranja Bueno Nacho y Daniel Opciones Valencia-Murcia Tiempo ¿En qué comunidad autónoma Nació el tenista Carlos Alcaraz? Murcia No sé por lo que sea Murcia No lo sé Alcalá Alcalá Lo he dicho demasiado seguro Y ahora me estoy arrepentiendo Ahora las dudas Ahora que habéis pulsado las dudas Alcalá es de Valencia ¿Podemos levantar esta? No, no se puede tocar más Venga, Murcia 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 pensáis Correcto Muy bien Volvemos a vosotros Opciones Qué bonita eres Murcia Djokovic Federer Vale Tiempo ¿Quién ha ganado más veces el abierto de Australia? ¿A quién lo van a pillar? Yo diría que Federer Cinco segundos Algo tenéis que pulsar No, no te fíes de mí No, algo, algo Perdona Sí, ya está Yo es que me fío más de él Me parece que tiene más ganas Sí, no, yo me fío más de él Sí, sí, sí Así la culpa de mi hundimiento Será mía Federer tiene seis títulos El abierto de Australia Y Djokovic Tiene nueve ¡Nooo! Tenías que haberme hecho caso Mira, vamos a hacer recuento ¿Cómo vais, eh? Hay que llegar a la quinta respuesta Estamos fuera, querido Nacho y Daniel tres Mar y Inaín dos Es que nerviosísimo Y yo quería venir aquí a pasármelo bien Yo tengo el corazón con que estoy feliz Contento, lo tienes contento Voy a subir por esas escaleras Bueno, espérate que te queda una todavía Aguanto Estoy feliz porque ya, aunque fallemos un gan en ellos Ya lo hemos hecho bien Ay, qué bonito, qué bonito Bueno, chicos Opciones Atención Adamitas Trapecitas Adiós Tiempo ¿Qué nombre recibían los banqueros en la antigua Grecia? Nos ha salido mucho Adamitas Le hemos dado el blanco tres veces Sí Yo le daría al negro una vez Cinco segundos Sobre todo para darle yo que me da gusto Sí, de adamitas Adama Adamitas Adama me suena a cosas que te encuentras por el campo Mira, una trapecita Adamitas Adamitas son como guays Como guays Como guays, sí Banqueros guays Son como los que llevan el cotado Por ahí vienen los adamitas Mira los adamitas Que nos van a guardar el dinero Ahí están con la pasta La tenía Pues trapecitas No Trapecitas Que proviene de Trapeza Que era el mostrador La mesa La opción blanca Cuatro veces seguidas Seguimos Atención Opciones Sinecdoque Perdón O paranomasia Venga, va Atención Pregunta ¿Qué figura retórica consiste en designar la parte por el todo o viceversa? Por el todo o viceversa A mí la de paranomasia me gusta Yo te la diría La retórica Cuatro segundos Vamos, paranomasia Venga, vale Habéis pulsado paranomasia Estoy sudando No habéis pulsado sin écdoque Hijo Pues era No Sin écdoque Sin écdoque No Bueno, bueno Pues era sin écdoque Sí, sí Vale, porque paranomasia es usar palabras con sonidos similares Por ejemplo Trigo, trigal ¿Vale? Así que volvemos a vosotros Oye, estoy como los trigues Tristres 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 Los tigres Nacho Daniel A ver Picadura de abeja Ataque de león Tiempo ¿Qué provoca más muertes del ser humano? Picadura de abeja Ahora sí es la opción Lo hemos dicho demasiado claro y ahora me estoy arrepintiendo Picadura de abeja Conozco más gente que le ha picado una abeja que gente que le ataca un león Según Hombre, porque normalmente si vamos al campo no hay leones Claro Hay más abejas El león es más efectivo, pero hay muchos menos Claro Que te pille un león es más difícil Estamos hablando de muertes, ¿vale? Pues 100 personas Mira, os voy a dar el dato Me voy subiendo 100 personas mueren al año Por ataques de león Poquísimos Bueno, a ver, poquísimos Pobrecitos los 100 Y cuántas personas mueren Por la picadura de una abeja 153.000 53 ¡Oh! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Va, va! Bueno, Mar y Nailo celebran todo ¡Vada, tada, tada! Somos muy efusivos Somos muy efusivos Volvemos a vosotros ¡No mires, no mires! ¡Que ya os veía ahí! Opciones, chicos Vamos Espera Voy a concentrarme Vamos, vamos Cocodrilo o medusa Venga, vale Tiempo ¿Qué animales provocan más muertes del ser humano? Tío, medusa y la medusa Vale Sí, ¿no? ¿Vamos? ¿Vamos a seco? Sí, tampoco tantos cocodrilos es más fácil Que te pille una medusa Estamos, estamos Medusas Sí Estamos ahí Sí, bueno, a ver Es que las medusas están en todas partes Los cocodrilos solamente en un lugar Y hay medusas que son muy, muy... Son muy... Estáis haciendo lo mismo que nosotros Que nos ha llevado a nosotros Pero es que hay muchas medusas que son potencialmente mortales Claro Y luego los leones, pues pobrecicos, ¿no? Y las abejas Sí Pero las abejas son pequeñas Y las abejas también son buena gente Mira, Jaime, no tenemos ni idea Verás lo que hay Os voy a dar... Vamos a los datos Sí Vamos a los datos Que me voy a marear Unas 150 personas mueren al año por picaduras de medusas 150 de medusas Nada ¿Y cuántos por el ataque de un cocodrilo? A ver, no puede ser tan común que te coma un cocodrilo Pues igual sí Bueno, no sé, porque en Miami hay unos cuantos sueltos por ahí por las... Bueno, dicen que son mitos Bueno, no sé, dímelo ya Pues os tengo que decir que más de mil personas mueren por un cocodrilo Me lo estás diciendo de verdad Sí, efectivamente, lo siento, lo siento Que tenemos que hacer un desempate ahora con aquí No, no, que va No sé cómo va Pero perdona un momento ¿Los cocodrilos de qué van? ¿Mil personas? Pues imagínate ¿Pero qué clase de animal eres, tío? Pues imagínate Mala gente Tronca Mala gente Nacho, Daniel, opciones ¿No están de comer? Las adelfas, las acacias Tiempo ¿Cuál es el título de una obra de teatro de Antonio y Manuel Machado? Nacho se lo sabe Las acacias Las acacias Le hemos dado el botón blanco Las acacias Sí, le pega más Fue estrenada en 1928 Pega más Y la obra se llamaba Las adelfas Las adelfas Ay, tío, se nos tenía que ver que no se nosotras Hombre, por favor Esta mujer está aquí al lado ¿Te la sabías, Nay? Sí, la sabía Ah, muy bien En serio, la sabías Pero no es la que tenéis Vamos con las opciones Venga, esta tenemos que sabernos Arturo Pérez Reverte Humberto Eco Oh ¿A quién ha dicho Humberto Eco? Tiempo ¿Quién escribió en 1980 la novela histórica El nombre de la rosa? No, dale tú, dale tú Humberto Eco Humberto Eco ¿Qué sabe mucho de esto de leer? Humberto Eco Película por Sean Connery Efectivamente Me puedo sentar en el suelo Que me estoy mareando y todo Espérate Por favor, dime que no es Arturo Pérez Reverte Me muero Por favor, levántame las piernas Es correcto Toma Dios mío, que me va a ganar Toma Muy bien Toma, toma Venga, seguimos Arriba Arriba, arriba, arriba Opciones Para Nachi y para Daniel Génova, Venecia Tiempo Genova suena a Colón Genova suena más a Colón A lo mejor Venecia No lo sé 4, 3, 2 Hay que pulsar algo ya He pulsado a ti Me ha pulsado a mí He pulsado a Dani Nació en 1254 En 1254 No había ninguna estatua de él Oh, no Entonces Creo que era Genova ¿Estáis dudando? Hombre, todo el rato Claro, es que yo he ido a Venecia Y yo no he visto allí ninguna estatua de Marco Polo Ninguna de Marco Polo Pero ya en el coche desde el taxi estábamos dudando Ya, ya Es correcto, Venecia Muy bien Vaya potra tenéis Tenéis en chumpe Vaya potra Quítate el pinga Quítate el pinga Te lo está enchivando Venga Seguimos Opciones Esto no se acaba, ya verás Bueno, se va a acabar ya Enrique Martínez Enrique Martín No sé ni si qué no son Tiempo ¿Qué nombre artístico usó Enrique Iglesias en su primera maqueta? Enrique Iglesias, dices Sí Enrique Martínez Me suena No lo sé Algo hay que pulsar Me suena Martínez Algo hay que pulsar No me da mucho caso Pero Venga, dale Lo primero que le he dado Lo siento Pero es que así al tuntún no Martínez ¿A cuál le has dado? No sé a cuál le has dado Martín ¿Qué era el blanco? A Martín ¿Le has dado a Martín? Es que no Pero si no ¡Era Martínez! No, no sé Da igual, no lo sabíais No lo sabéis No Fijaos Lo envió Envió esa maqueta A varias discográficas Además decía que era un artista de Guatemala Y además no quería que su padre se enterara Claro, claro Además no quería que se le asociara Con el apellido Iglesias El apellido de su padre Enrique Martínez ¿Y qué venía en el sobre con la maqueta? ¿El nombre? ¿Cuál era? No No El de la niñera Que le pagó la maqueta Enrique Martínez Le he dado así Sí, es que te lo dije, Cari Te lo dije Seguimos Venga Estamos cerca Soy Enrique Martínez Para parecer más latino Hay que decir una cosa Si acertáis Estáis en la final Esto me estresa muchísimo Y ya me has dicho eso Ya, pues nada Puede que esto Sea uno de los mejores días de mi vida Sí Yo te digo una cosa, Jaime Solo porque sería uno de los mejores días de su vida Que gane en ellos Mira qué bonito Sí, yo te lo digo Con la ilusión de dar Porque se quita la finita Mira, de verdad También te digo una cosa Solo porque sea el día más feliz de la vida de Dani De verdad que ganemos nosotros También te digo De verdad Vale, yo lo entiendo Pero tenéis que responder Tú sabes la que me dio mi hijo Galileo y mi mujer Cuando les dije que me echaron a la primera Ya Se estuvieron riendo de mí dos semanas No dormiste en casa, ¿no? Sí Pues estas son las opciones Venga Blanca, azul Tiempo ¿Qué tipo de ballena es el animal más grande Del planeta? Me suena azul porque la ballena blanca A mí no me suena Yo creo que quieren que dan en ellos La azul creo que es la típica Creo que la blanca es la Pero existe la ballena blanca? Hay que pulsar algo La que tú quieras Hay que pulsar ya Me... Azul Le he dado a azul Es que la blanca es la negra Es que no Es que no Es que lo vais a pillar Azul Le daba Sí, al azul ¿Querías decir la blanca o qué? Mira, imaginaos Si no lo sabemos Solo la lengua de este animal Solo la lengua Pesa casi como un elefante Fíjate Solo la lengua Solo la lengua Fíjate esa lengua Y el corazón como un coche Yo creo que es la blanca Como un coche el corazón Y esa ballena es Azul ¿Qué color tendrá esa ballena, chicos? ¿Qué color? ¿Qué color os gusta más? Hombre, mola más el azul A mí el que sea el bueno El que nos haga ganar El blanco es muy puro Es muy... ¿Vale? Qué malo eres Ballena azul, correcto ¡Estáis en la final! Nacho, Daniel Estamos en la final De Atrápame si puedes Telegrity Y un beso enorme a las dos A Marmontor o Naín Tomás Y nosotros Nos hemos colado ya en la final Estamos ahí Ya está Estamos ya en la final De Atrápame si puedes Telegrity Con Nacho García Y con Daniel Dijes que puede volver a casa Orgulloso Por lo menos hasta este momento Puede volver orgulloso Yo aquí estoy ya bien, eh Y si consigue ya el bote Ya es que se cambia de casa Hace una fiesta Bueno, ahí ya os invito A todos a cenar A todos a cenar A mí eso me parece bien, eh Yo estoy a favor ¿Estás a favor, no? Sí, sí, sí Yo estoy a favor Oye, habéis llegado aquí Porque estabais buscando una cosa Conseguir el bote solidario Si Nacho Tú lo consigues El dinero iría destinado a Si yo consigo el premio El dinero iría a la asociación Agar Que se dedica a Se encargan de cuidar A los gatos que están en el retiro Ajá Los dan de comer Vigilan su población Los esterilizan Todo Y me parece muy importante Porque por alguna razón Creemos que los gatos de la calle Están bien Porque aguantan bien Y no Hay que Y es muy importante lo que hacen Y Daniel Pues yo soy padrino Que estoy muy orgulloso de serlo Y les ayudo mucho Y colaboro con ellos De 105 juguetes Que ayudan Bueno, también colaboran con el Padre Ángel Y bueno, pues dan juguetes nuevos a los niños Ayudan a las familias Pañales Y hacen una labor impresionante Muy bien ¿Estáis listos? Sí ¿Eh? La gran final de Atrápame si puedes Celebrity Con Nacho Con Daniel Alguien resopla ¿Y por qué? Porque quieren conseguir el bote solidario De 1500 euros Comenzamos Bueno Qué estrés Nacho Mira, parece que vais a bailar Parece que vais a bailar Os recuerdo En la gran final No hay tiempo No hay segundos que vayan cayendo Yo os puedo repetir la pregunta Podéis pensar Podéis incluso responder Y rectificar si queréis Y me decís, hey, un momento Que me lo he pensado mejor Lo importante es que vayáis subiendo los escalones El primero que llegue al quinto escalón Consigue el bote de 1500 euros ¿Vale? Perfecto Empezamos con Nacho Nacho Recinto cubierto por una carpa Que tiene en medio una pista Donde actúan malabaristas, payasos, etcétera El circo Correcto Muy bien Oye, has dudado Sí, he dudado ¿Eh? O sea, yo a partir de aquí Voy a dudar en todo O sea, si me dices mi nombre Voy a dudar Un hombre en duda Sí Daniel Pregunta ¿Con qué anglicismo conocemos Los tebeos o historietas? Piñetas Piénsalo Piñetas No Es una palabra en inglés Comic 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 Correcto Daniel Bueno, bueno Ya esto ya Yo ya me puedo ir a casa Te quedas a vivir ahí En el uno te quedarías a vivir Nacho ¿En qué deporte destaca la española Carolina Marín? Badminton ¿Eres habitual del badminton? Te me quedas mirando de una manera que... Bueno, en mi labor, en mi labor Ya lo sé, yo sé que tú haces tu trabajo Me pagan por eso Pero sigues el badminton No No No, pero sigo a Carolina Marín Pues es correcto Muy bien Ah, joder Muy bien Qué bien, ¿no? Daniel ¿En qué país nació el futbolista del Real Madrid, Karim Benzema? Ah ¿Brasileño? Yo no puedo responder Brasil Brasil Aunque él es ascendiente de ascendencia argelina Nació en Francia Francia Es que yo de fútbol... Benzemiño Karimziño sería si fuera de... Volvemos Con Nacho ¿Qué elemento químico es el único metal líquido de la Tierra? El mercurio De pequeño nos molaba que te cagas Los termómetros de mercurio los rompías y era divertidísimo Ya, pero decían los padres No Era tóxico que lo flipas Por eso ya no se hacen termómetros de mercurio Porque, claro, la peña... Ya, ya, ya Nos flipaba, era divertidísimo Sí, es verdad Es verdad Pues es correcto Correcto, tercer escalón Daniel, venga que... Lo puedes coger, ¿eh? Lo puedes atrapar Es un Pregunta ¿En qué ciudad se encuentra el Museo de Opsay? ¿De qué? Opsay El Museo de Opsay Está en la ciudad de Opsay Opsay Está en París, por ejemplo ¿En París, por ejemplo? Sí Mira que tiene Ciudad de Francia En París Sí No, ha respondido París Sí Opsay Sí Me voy a Opsay Es correcto No Es correcto, sí Bueno, 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 bueno Ya esto ya... El 2, o sea... Bueno, Nacho Marea un poco, ¿eh? No te... Sí Sí, sí, sí Imaginaos en el quinto escalón Triunfo, la gloria Pregunta ¿Qué actriz ganó el Oscar en 1941 por su trabajo en la película Sospecha de Alfred Hitchcock? Tipi Hedren Es la primera que me ha venido a la cabeza Es verdad que trabajó, trabajó con Hitchcock Sí, sí, sí ¿Crees que Tipi? No lo creo, es la única que sé que me ha venido Joan Fontaine ¡Ay! Bueno Daniel Esa no la sabía yo ¿Quién cantaba como una ola en su disco de 1981 titulado de la misma manera? Rocío Jurado Como una ola, mi amor, llega a tu vida A mi vida Como una ola Esa Es esa Arriba, correcto Muy bien De encima nos ha cantado Bueno Tres, tres Escalón tercero El tercer escalón, mejor dicho Nacho ¿Quién escribió Rinconete y Cortadillo en 1613? Uh, no sé Cervantes No lo sabes, pero respondes a Cervantes Sí, porque para no saberlo, lo primero que me venga Lo primero, ¿no? Y así no... En 1613 Por fechas además, claro Calculas que... Si no fue él, andaba por ahí Andaba por ahí Diciendo, ¿qué tal, chavales? ¿Cómo estás? Sí Se incluyen novelas ejemplares de Cervantes, claro que a Cervantes Muy bien Miguel de Cervantes Muy bien, ¿eh? Cuarto escalón Para Nacho Daniel ¿Qué escritor español es el autor de Poeta en Nueva York, escrito entre 1929 y 1930? ¿Qué escritor español es el autor de Poeta en Nueva York, escrito entre 1929 y 1930? Sí, me lo sé, me lo sé, me lo sé Tranquilo Federico García Lorca Federico García Lorca ¡Correcto! ¡Muy bien! No me llegaba Escúchame Cuarto escalón No podemos parar aquí y lo repartimos Cuarto, no, no Uno de vosotros tiene que poner el pie en el quinto escalón Nacho A ver ¿Qué comediógrafo griego escribió Lisístrata? Oikos Oikos No, no sé Lisístrata, una obra en la que se plantea, se habla de una huelga sexual de las mujeres Es decir, una peli, Loles León, Victoria Abril ¿Has dicho? Me he dicho Oikos Oikos Aristófanes Aristófanes Daniel, tú también estás Tienes ahí Verás tú que estoy a tope A punto también Yo estoy flipando Está flipando, ¿no? Nada más terminar, si lo consigues, llamas a la familia Sí, sí, nunca he estado tan cerca de ganar algo en mi vida Escucha Si aciertas, ganas el programa ¿Cuál es la capital de Marruecos? Joder ¿Crees que has estado en esa capital? ¿En algún momento? ¿En otra vida? Marruecos voy a decir No La capital de Marruecos Tienes que decir un nombre de ciudad Ya, 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 ya Si no No me lo sé ¿Quieres que te lo diga? Venga, tres segundos más No caes Tengo que resolver Nada, no me acuerdo Rabat Rabat Seguro que te la sabías En serio, apachas O sea, subimos los dos No No, no, no Qué difícil Nacho ¿Cuál es la capital de la República Checa? No lo sé Y los dos hacen así Joder, es que las capitales... ¿Praga? Si lo fuera ¿Has estado en Praga? No Pero he hablado de ir O sea, yo he estado en conversaciones ¿Has estado? Yo he estado en conversaciones Con la palabra Praga Pero no... ¿Seguro que era Praga? No ¿Tú crees que yo tengo claro algo, Jaime? Ahora mismo Ya Mírame la cara ¿Tú crees que yo tengo claro algo? ¿Tú crees que realmente estabas hablando de Praga O estarías hablando de otras cosas? Eh... Bueno, da igual Da igual ¿Praga? Pues Nacho, García Tengo que decirte una cosa, hombre ¡Correcto! ¡Sí! ¡Qué caro! No, perdón, perdón Perdón, no, no Perdón, perdón Perdón Todavía no puede subir Hasta que responda Ah, perdón, perdón ¡No! Espérate No me preguntes una capital Eso sí Pero a mí no me podéis hacer esto Vas a subir Le doy emoción Has pegado un salto Pero claro Es darle emoción Yo le doy emoción Pero tengo que recordarte Que ahora es Daniel Quien tiene que responder Si falla, evidentemente Lo ganas Es que le has dado emoción De he ganado ya Ya Pues imagínate Cuando lo ganéis La voz que voy a pegar Yo era flojito en el cole O sea que Daniel Conjunto de operaciones necesarias Para revelar una imagen fotográfica Conjunto de operaciones necesarias Para revelar una imagen fotográfica ¿Te acuerdas que se metían en la habitación Esa cuerda Y las pinzas Y el papel fotográfico Bueno, eso era antiguamente Ahora Revelado no es No es revelado, ¿no? Yo no puedo ¿Esa es tu respuesta? Revelado Revelado Sí No me sale otra cosa No te sale revelado Praga no es, eso seguro Es correcto Seguís empatados Seguís empatados Nacho Qué estrés Yo pensé que ya no tenía que contestar a nada más ¿En qué comunidad autónoma están Las lagunas de Ruidera? Seguro que te has bañado desnudo En estas lagunas Comunidad autónoma Castilla-La Mancha o Aragón Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha Vuelve a ocurrir lo mismo Si aciertas Todavía no puedes No, yo ya Sí, no voy a subir al 5 Bajo ningún concepto Correcto Correcto Muy bien Daniel Ah, todavía Pregunta Tienes que acertar Entonces sí puedes pasar Vale Vaya tanda de penaltis, ¿eh? Sí, sí, sí ¿En qué comunidad autónoma Está el pico Aneto El pico Aneto Aneto, el Aneto Aneto Comunidad autónoma Región Mira, voy a decir Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha No lo sabes No sitúas El Aneto Pues sí Como no lo sé No lo sabes, ¿no? Yo no lo sé tampoco Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha La respuesta Es Aragón Aragón Incorrecta Sí, Nacho Ahora sí Ahora sí El quinto escalón Nacho García Ganador de El programa de hoy 1500 euros Daniel Un abrazo también enorme para ti Y nosotros De esta manera Llegamos al final del programa Pero nos vemos en el siguiente Gracias Buenas noches 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 Buenas noches